El sismo de 5.2 grados que se presentó el 21 de octubre fue el movimiento de mayor magnitud registrado durante octubre según el reporte mensual que hace la Red Sismológica Nacional. Ese mismo 21 de octubre se reportaron la mayor cantidad de sismos en un solo día. Este gráfico muestra claramente el crecimiento exponencial de movimientos llegando a 68, la gran mayoría réplicas del sismo principal que se presentó la madrugada de ese sábado. En este otro gráfico se puede apreciar las ubicaciones de los sismos durante octubre, la gran mayoría en nuestra zona. Veamos 7 sismos que se reportaron durante octubre en la parte sur del país. El día 13, magnitud de 4.4, 3 kilómetros al sur de Pitier en Cotobrus, percibido en Río Claro, Ciudad Neili, Zambito, Golfito y sectores de Panamá. Para el día 21 fue el reporte de 5.2 grados, 9 kilómetros al norte de Rivas de Pérez Celedón, sentido en el Valle del General, Valle Central y hasta en Turrialba. El 21, 3.3, 14 kilómetros al norte de Rivas de Pérez Celedón, sentido en esa misma zona. El 21 también, 4.4, la réplica principal de ese día, 14 kilómetros al norte de Rivas en el Valle del General. Ese mismo día 21, 4.2, 12 kilómetros al norte de Rivas. Y el día 23, se sintió otro sismo en el sector de Rivas, 13 kilómetros al norte de 3.3 y sentido en esa zona. Un mes de octubre muy movido en Pérez Celedón y la zona sur del país.